Rompió todos los prejuicios que podía tener, absolutamente todos. San Ramona es genial, tenga o no tenga unas capacidades diferentes a las mías. Nada más llegar aquí en el museo me quedé emocionada por los cuadros, por la gente del museo. Este día pensaba que me iba a dar algo, porque la emoción que sentía era tremenda. Este día estuve nerviosa, pero a la vez emocionada. Decía a ver si lo iba a hacer bien, entre los nervios. Me preguntaba cómo será mi compañera, cómo me recibirá. Fue amor a primera vista. Fue genial en cuanto nos conocimos. Hubo una química automática y fue así hasta el día de hoy. Para mí lo importante es que ella se sintiera a gusto. Porque cuando no se siente a gusto en un trabajo, todo fluye solo. Cuanto más trabajaba con ella, más aprendía. Y he aprendido muchas cosas sobre ella. Porque cuando entré a hacer prácticas, hay cosas que no entendía y cada vez que me faltaba algo por hacer, ella me corregía y esto me encantaba de ella. Me siento muy especial y me siento muy afortunada. Me siento afortunada por haberla conocido, sobre todo. Porque para mí ella ha sido algo fundamental en mi vida. O sea, he estado en un momento complicado personal mío y para mí era mi luz. Siempre que había un rato libre, cogíamos y nos echábamos unas risas. La verdad es que con Marta me la pasé genial. Con ella, cuando iba de práctica, parecía ser que estuve como estar en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!